Muy buenas a todos, muy buenas a todos y bienvenidos a Hauket, el nuevo juego de extracción PvP, PvE, gratuito. Explorar una misteriosa isla, luchar contra monstruos, resolver rompecabezas, escapar con el tesoro... ¿Valdrá la pena? Vamos a verlo. Al principio no empecé a jugar todo en ultra, he tenido algunos problemas de rendimiento, no sé si por el juego, no sé si por estar grabando, algunos drops de FPS, hay que recalcar que ahora sí que he pasado un tiempo aquí en el lobby, lo encuentro más estable a nivel de FPS, no hay drops como antes, lo noto fluido, así que es verdad que voy a 70, 90, pero bueno, me guardaré para las conclusiones todo el tema de rendimiento y demás. Pues vamos al lío, R para jugar y buscando grieta. Sensibilidad, la verdad, que bastante bien, para no haber configurado nada. Vale, estamos en partido. Perfecto. Vale, parece que entramos. Creo que llevo una bugueada encima extrema. Vale, oficialmente estamos dentro. Bueno, 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 bueno. Me están dando un drone de FPS bastante bonito. Vale. Estilo Fortnite, oye, 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 hay bichos por aquí. Vale. Molaría que las cosas se recogieran solas, la verdad. Voy a probar a bajar un poco los gráficos. Ahora vamos mejor de FPS. Lo que lo estoy jugando ahora mismo en medio. Igualmente el juego, la verdad, es que se ve bastante bien. Mi equipo se ha ido, normal, porque he entrado 20 minutos tarde a la partida, por lo menos. Uy, 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 uy. ¿Eh? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo tengo un... Un skate ahora? Dios, 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 Dios. ¿Eh? Impresionante. ¿Y esto? Ah, que puedo farmear y todo. Bueno, este juego se apoya. Bueno, 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 bueno. Esto ya no mola, ¿eh? Estas cositas ya... Oye, 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 oye. Estoy muerto. Bueno. Es para comprobar qué pasa si morimos en este juego. Es un dato muy importante. Que la gente se está preguntando. Tú te lo estás preguntando. Y yo te voy a dar la respuesta. ¿Se acabó? No entiendo. Sí. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Ha estado muy bien el juego. Gracias. ¿Vale? Estoy con los compis. Claro. Claro que sí, compi. Van muy rápido estas gente. Van demasiado rápido. Vale, el arma. Ah, vale, están aquí. Está aquí. No se van, no se van, vale. A 100 metros. Vale, ya no lo resalta el mapa. Vale, ahora en media. En calidad media. La verdad es que el juego se mueve bastante mejor. Y lo estoy grabando. Y obviamente eso... Algo de remiento. Ahora. Pero antes en alta o en ultra. Imposible. Imposible moverlo con una RX 6600 que tengo. Que equivale a una 3060-3070. Y horrible, ¿eh? Horrible. Era injugable. Ahora me dan drops. Pero los drops que me dan me bajan a 55 FPS. Que quieras que no. Pues bueno, no son tan bestias. Vamos, compi. Vamos, compi. Ha oído la causa, hombre. Vale, esto es un puzzle, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? O sea, es totalmente RNG. Hay que darle vuelta así. Ya está. Cuando pase, pase. O hay que escuchar algo. Porque es que no estoy entendiendo nada. Vale, este está bien. Este ha hecho una lucecita. El que he hecho yo ahí antes... No lo toques. No lo toques. Ha hecho una lucecita. Vale. Vale, lucecita. Da este, ¿no? Vale. Lo tenemos. Y es que... Este equipo. Este equipo. Uy, uy, uy. Que se activa eso. Dios, Dios, Dios. Estoy super low. Me voy. Me voy, pero que sí me voy. Dios. Vale. Se recupera bastante rápida la vida. Eso en el tema PvP no sé cómo va a afectar realmente. Vale. Cogemos esto. Y para la casa. Otra igual, de dar vueltas. Ojo, es una slot. Vale. Ah, vale. Carres salen ahí. Ok, ok, ok. Entendemos el concepto. Vale, 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 vale. Es un 9-blap. Vale, no tengo... Vale, pues no tengo... Con Boomerang. No tengo balas, compis. Ya le podéis dar vosotros. No puedo. Vale. Lo pillamos. Ojo, hay gente por aquí. ¿Dónde? Mira aquí. Muerto. Aunque yo estoy super low. Y no puedo recuperar ahora mismo vida. Vale. Tengo vida. ¿Esta no se entera de nada o qué? No, no. La gente aquí... No se entera de nada. Vale. ¿Estamos bien, equipo? Estamos bien. Avanzamos. Vale. ¿Más gente? Vale. ¿Tumbado? ¿Muerto? Vale. ¿Este qué? Solo cogerlo y ya está, ¿no? Pues lo cogemos. Vale. Vale. Este parece que por lo menos sabe esquivar un poco. Eh, qué cabrón. ¿Ha explotado eso? Estoy low, eh. Como me ve, me funde. No, no, no me ha visto. Mierda, mierda, mierda. Estoy muerto. Estoy muerto. A ver si recupero aquí un poco. Vale. Bueno, ahí. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Recuperar. Me puse a uno. Se pira. No me ve. Es tonto. No. ¿Esa es la extracción? Ah, no. Están reviviendo. Oh, qué bueno eso. Vale, estamos en el punto. Voy a parar. Estamos bustos. Y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Vale la pena? Howket. Bajo mi punto de vista, hay que tener en cuenta bastantes cosas. Tanto que el juego está en beta. Está en beta abierta. Abajo tendréis el link por si queréis echarle un ojo. Es una beta. Los servidores, pues, están como están. Están abarrotados. Igual hay demasiada gente. Todo funciona como funciona al principio, sobre todo. Para mí y mi punto de vista, la verdad es que me ha gustado más de lo que pensaba. Porque a mí los Battle Royale, aunque no sea un Battle Royale como tal, no me gustan. Me parece un buen juego. Me parece que también necesita mucho trabajo. Como podréis estar viendo en pantalla, me ha llegado a dar hasta picos la gráfica de estar usando el 99%. Me parece exagerado. También parece exagerado que tenga que jugarlo en medio para poder jugar entre 50-90 FPS. Y en lo que viene siendo el PvP, a veces sí que es verdad que se nota. Se nota que no estoy jugando en 144 FPS. Que no puedo ser todo lo fluido que me gustaría ser. Y en rendimiento sí que veo que le falta. Le falta bastante. Pero a tener en cuenta de que es una beta y que todo esto acaba de empezar, realmente yo le veo bastante futuro. Y más con lo que gustan los Battle Royale, temática Fortnite, apariencia. Realmente le veo bastante futuro, aunque le queda bastante desarrollo. Entonces, vosotros mismos, si queréis valorar si de verdad esto vale la pena o no, ya os digo. Tenéis el link en descripción. Podéis probarlo, es totalmente gratuito. Solo tenéis que activarlo en Steam. Os dan la beta al instante. Y podéis descargarlo y probar vosotros mismos. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Pues espero que os haya servido el vídeo. Cualquier duda, dejádmelo en los comentarios. Apoya el vídeo de la mejor manera. Y nos vemos en la próxima.